¿Cómo estás? Vamos a estudiar el teorema de Schurr 2. El teorema de Schurr 2 nos permite comparar dos representaciones y determinar si esas dos representaciones son equivalentes o si esas dos representaciones no son equivalentes. Vamos al teorema de Schurr 2. Entonces, en el teorema de Schurr 2 partimos de que tenemos dos representaciones, gamma 1 y gamma 2, cada una con dimensiones que pueden ser iguales o diferentes, L1 y L2 respectivamente. Estas representaciones están conformadas por unas matrices. Noten que tenemos h elementos del grupo, es decir, h es la dimensión del grupo y L es la dimensión de las matrices que conforman a la representación. Entonces, si existe una matriz M tal que al multiplicarla por la izquierda de la representación 1 es igual a la matriz de la representación 2 multiplicada por la derecha por la matriz M, entonces hay dos posibilidades. La posibilidad número 1 establece que si L1 y L2, es decir, si estas matrices tienen igual dimensión y las representaciones son equivalentes, entonces quiere decir que esas dos matrices están relacionadas por esta relación de equivalencia o semejanza. En el otro caso, tenemos que si la dimensión de las matrices son diferentes, es decir, son matrices de dimensión diferentes, o si las dimensiones son iguales pero las representaciones son inequivalentes, entonces esta matriz es nula, es decir, es una matriz de cero. De esta forma, el teorema de Chur 2 nos está diciendo de que, oye, en los grupos existe una cierta relación de ortogonalidad y esa relación de ortogonalidad hay que estudiarla y la vamos a estudiar con el siguiente teorema, que es el hermoso teorema de ortogonalidad que nos relaciona la ortogonalidad de todos los elementos contra todas las representaciones de las representaciones de un grupo.